El Rey Mocho El Rey Mocho, de las autoras Carmen Berenger y Carmen Salvador Había una vez un rey al que le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía, porque siempre tenía puesta una gran peluca de rizos negros. El único que conocía su secreto era el viejo peluquero del palacio que le cortaba el pelo una vez al mes. Entonces se encerraban en la torre más alta del castillo, donde nadie los podía ver. Un día el peluquero se enfermó gravemente y al poco tiempo murió. ¿Qué haré ahora? se preguntaba el rey, porque pasaban los días y las semanas, el pelo le crecía y las mechas comenzaban a asomar por debajo de la peluca. Entonces el rey tomó una decisión, hizo un letrero que decía Busco peluquero, joven, hábil y discreto. Bajó a la plaza y puso el letrero en un puesto de la feria. Al día siguiente se presentó un joven peluquero y cuando comenzó a cortar el pelo al rey, se dio cuenta de que le faltaba una oreja. El rey muy serio le dijo No puedes decírselo a nadie, es un secreto, si lo cuentas te mando a matar. El joven peluquero salió muy asustado del palacio, el secreto le pescaba como una piedra. Al rey le falta una oreja, pensaba. El rey es mocho, murmuraba, y no puedo contárselo a nadie. Pero como el secreto parecía que le iba a estallar por dentro, si no lo decía, el peluquero subió a una colina, cavó un hoyo muy profundo y gritó hacia adentro ¡El rey es mocho! Ya aliviado, tapó el hoyo y bajó tranquilo a su casa. Pasó el tiempo y allí creció una linda mata de caña. Un día, un pastor que paseaba con sus cabras por la colina, la vio, cortó unas cañas y fabricó unas flautas. Para probar cómo sonaban, sopló una y la flauta cantó El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Le parecieron tan divertidas estas cañas que cantaban con solo soplarlas, que bajó al pueblo a venderlas. En cuanto la gente escuchó el canto de las flautas cantarinas, todos quisieron comprarlas y soplarlas. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Así cantaban las flautas y así todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. Cuando el rey escuchó el canto de las flautas, se puso muy colorado y muy furioso, se encerró en la torre y allí pensó y pensó. Cuando se le quitó la rabia, se sacó la peluca y dijo La verdad es que las pelucas dan mucho calor Y solo se la volvió a poner en las fiestas de carnaval Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!